Hola, mi nombre es Marlon Márquez, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Lo que más extraño de la universidad es esos espacios comunes donde compartíamos con los compañeros. En últimas, la tertulia UTB organizada por la Coordinación de Humanidades me ha generado bastante nostalgia porque nos invitan a transportarnos a esos espacios como el tercer piso de la biblioteca o aquellos espacios donde compartíamos conferencias, donde compartíamos amistad, donde compartíamos un café. Todo esto me ha enseñado también a ser más unido con mis compañeros, a ser más colaborativo, a ayudarnos más en esta crisis que nos invita a reflexionar, que nos invita a ser más sentipensantes, que nos invita a ser mucho más amigos, a conectarnos. A pesar de no estar presencialmente, estamos de manera sentimental, estamos de manera que nos sentimos, nos emocionamos al momento de seguir hablando, de seguir conectándonos a través de las redes sociales.